Me dijo válvame dice tu pai Me dijo lina con tu tinta Y dice que tengo un peor puente Y esa pudo rica cada vez la me Me digo cuenta de la chica Que te quiero Que te voy a continuar con el afe No sé lo que quieres No sé lo que quieras No sé lo que quieras En el afe Y yo sé lo que quieras Si yo no llego Si yo no llego Que quieras No pagas No sé lo que te pasa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video!